Hola, ahora voy a contarte un poco más sobre la economía colonial. Ya sabemos que las cosas no eran muy justas, habían explotaciones y mucha crueldad. Lo que te voy a contar no es muy diferente. Imagínate que para asegurarse que se iban a enriquecer mucho, los reyes de España establecieron un sistema que se llama monopolio comercial, ¿qué significa esto? Es el control absoluto de todo el comercio, es decir, es el control absoluto sobre todo el comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que decidían sobre todos los productos que entraban y salían de América y de Europa. Mire, así como en esta imagen, ellos controlaban qué productos salían de aquí para acá y qué productos venían de España para América. La corona decidió que las colonias no solo tenían que sostenerse solas, mejor dicho, que España no les iba a ayudar más, sino que además tenían que contribuir con las arcas de la corona. El papel de las colonias fue producir materias primas. ¿Te acuerdas del ejemplo del tomate? ¿Por qué? Pues las colonias eran las encargadas de producir los tomates. Como vemos en esta imagen, América producía papa, tomate, maíz, piña y calabaza. Pero también debían consumir los productos manufacturados que producía la madre patria. Es decir, debían consumir la salsa de tomate que vendían los europeos. Los americanos solo podían vender sus productos a España. No podían tener comercio con nadie más. Encima, España controlaba las rutas, los productos, los comerciantes y los puertos. Imagínense que este trayecto de aquí a aquí solo lo podíamos hacer con las leyes de España. Al principio prohibió que en América se elaboraran productos que se hacían o sembraban en España, tales como aceites, vinos y trigo. España obligaba a los americanos a comprar estos productos. Después enviaron a América productos industriales como paños, telas, armas, herramientas, libros censurados y papel. América enviaba a la madre patria productos para la producción en España como la madera del Brasil, cuero, añil, tintes, drogas naturales y después tabaco, cacao y azúcar. El control era fuerte y como respuesta surgió el contrabando. Que fue ejercido especialmente, ¿por quiénes? Por nuestros amigos los piratas. A pesar del monopolio del comercio, en 1765 se permitió el comercio libre entre las colonias. Ya no tenían que enviar todo hasta Sevilla o Cádiz en España, sino que podían intercambiar productos entre las colonias americanas. Bueno, así era el comercio entre los dos continentes. Ahora veamos cómo era el comercio dentro de América. El comercio tuvo muchos problemas. Era muy difícil transportar mercancías debido al relieve, a las grandes montañas y a los grandes y caudalosos ríos que hay en América. Otro problema fue la falta de vías de comunicación. Era complicado sacar los productos al mercado, pues no existían carreteras. En el caso de la Nueva Granada, este virreinato se dividió en cinco zonas que se especializaron en un tipo de producción o actividad especial. La zona atlántica se dedicó a la ganadería y el comercio exterior. La zona del oriente, la zona antioqueña, a la minería y al comercio. La zona del Cauca, que es más o menos por acá, a la explotación de grandes haciendas y a la minería. Y la zona central sobresalió por la distribución de las tierras en encomiendas. España cobraba muchos impuestos como una forma de retribución de los pobladores al rey y a la iglesia, sobre todo después de que empezó a disminuir la producción de oro y plata. Entre los principales impuestos figuraban, primero, el quinto real. Equivalía a la quinta parte de oro, plata y esmeraldas extraídos de América. El almoharifasgo era el pago por la entrada o salida de productos al territorio americano. La alcabala, esta correspondía al 2% sobre la venta de bienes muebles e inmuebles y a productos comestibles como la chicha y el aguardiente. Otro impuesto era la armada de Barlovento. Se utilizaba para sostener la fuerza naval que luchaba contra los piratas. Se cobraban por productos como vinos, quesos y jabones. El papel sellado se utilizaba para hacer negocios. Y el tributo indígena era pagado en oro, mantas o alimento. Era obligatorio para todos los indígenas entre los 14 y los 60 años. El diezmo equivalía a la décima parte de los animales y cosechas. Y era para la iglesia. Era recogido por las autoridades civiles. La iglesia jugó un papel muy importante en la colonia. Era una institución organizada, rica e influyente. Era dueña de muchas tierras y propiedades, como monasterios, conventos e iglesias. ¡Qué montón de impuestos, ¿verdad? Si se piensa bien, a los indígenas no les quedaba casi nada para vivir. En cambio, los españoles se enriquecían otra vez más. Otra injusticia. Y una injusticia que duró muchísimos años. Durante el reinado de Carlos III, se aumentaron todavía más los impuestos, pues no había tanto oro y plata para sacar de América. El rey tuvo que buscar alternativas para que la colonia siguiera ganando y haciéndose rica. En el año de 1778, subieron el precio del tabaco y del aguardiente. Estas reformas terminaron siendo la causa de la muy famosa revolución de los comuneros que se dio en 1781 en la Nueva Granada. Lo que hoy en día es nuestro país. Pero la revolución de los comuneros no fue la única respuesta a estas maneras injustas de manejar la economía. En la que España ganaba y América perdía. Vendrían grandes revoluciones después. ¿Cuáles consecuencias tuvo este manejo de la economía? Nos preguntamos entonces. Para Europa, esta era la manera de hacer las cosas, pues los dejó mucho más ricos. Los reyes españoles, Carlos V y Felipe II, pudieron pagar todas sus guerras en Europa. Europa entonces cada vez era más rica. Se dio la expansión económica en este continente y pues se inundó de oro y plata. En el siglo XVII bajó la producción europea y llegó la crisis a países como España, que no supo aprovechar las riquezas obtenidas de América. Para América las consecuencias no fueron tan buenas. Por una parte, se diezmó la población indígena. Se agotaron las minas. No se desarrolló ni la agricultura ni la industria. Porque a España no le convenía esto. Quería que sus colonias fueran dependientes de ella. Sabiendo esto, cerramos el tema de la economía colonial. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿qué te quedó en la cabeza? ¿Quiénes fueron los beneficiados? Pero más importante, ¿qué de todo lo que aprendiste crees que pasa todavía hoy en día? Ahí te dejo las preguntas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!